¿Te pido, por favor, que termines con esto? ¿Sí? ¿Que entres en razón? Antes de que sea demasiado tarde, puede ser. Ya no lastimaste demasiado. Perdón que pregunte, pero... ¿Con quién hablabas? No, todo bien, no pasa nada. Este... con Sharon. ¿Saron? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te dijo? Quiere que le consiga la llave del cofre porque lo quiere abrir. Ay, Luna, yo de verdad no sé cuándo va a parar realmente, no lo puedo hablar. Espérate, ¿y tú qué le dijiste? Nada, pero no pienso ayudar. Ámbar, mira, si Sharon te llamó solamente para que le consiga la llave para abrir ese cofre, eso quiere decir que hay algo muy importante ahí adentro. Pero, ¿qué será? No, no lo sé, Luna. No lo sé, la verdad que no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Por qué? Porque yo la conozco muchísimo a Sharon. Ella siempre está obsesionada con algo. Antes eran los cuadros, ahora es el cofre. Mañana no sé qué es lo que va a ser. Es el rencor lo que la enferma. Y a mí realmente me preocupan las cosas que puede llegar a ser. Siento que no está bien. No, obviamente no. No estaba bien, nunca lo estuvo, pero yo, no sé, antes no lo veía, no me daba cuenta. ¿Cuándo decís que termino todo esto? No lo sé. Espero que termine pronto. Yo también. Luna, de verdad lo siento muchísimo. Perdón, no sé mucho qué decirte el perdón. Ey, no pedías perdón. Yo también siento mucho todo lo que está pasando, pero... Pero no te preocupes, porque juntas vamos a salir adelante. Ey, ven aquí. Gracias. Gracias.